Con el título, Si uno de nosotros está preso, todos lo estamos, un grupo de la comunidad artística e intelectual mexicana publicó un video en la red social YouTube en el que demandan la liberación de los presos por las manifestaciones del pasado 1 de diciembre en el Distrito Federal y exigieron a las autoridades federales y capitalinas que detengan la maquinaria que genera culpables y presenten los hechos con veracidad. Se violó el derecho a manifestarse en desacuerdo, a disentir y a mostrarse inconforme si se percibe una amenaza contra la democracia y la libertad, señala el actor Damián Alcázar en una parte del mensaje en el cual se pide que los posibles responsables de los abusos y detenciones arbitrarias sean llevados ante la justicia y rindan cuentas por su comportamiento autoritario. Nos dirigimos a la sociedad mexicana, a las autoridades y al mundo en general para lograr que no vayan a ser encarcelados personas que fueron totalmente inocentes. Lo hacemos para elevar un reclamo, para levantar nuestra voz. Los sucesos acontecidos el sábado 1 de diciembre se prestan a confusión. Se violó el derecho a manifestarse en desacuerdo. A disentir y a mostrarse inconforme si se percibe una amenaza contra la democracia y contra la libertad. Frente a la visión parcial de los medios tradicionales, las redes sociales y algunos medios independientes han difundido evidencias de arbitrariedad en muchas de las detenciones, así como su clara naturaleza represora que tiene como objetivo la criminalización de la protesta pacífica. La violencia ejercida por el Estado no tiene razón de ser en una democracia. La represión y el uso desmedido de la fuerza pública legitimada por las instituciones está alejada de la población y sus verdaderas demandas. La conciencia ciudadana y el reclamo por los derechos humanos nos impulsa a exigir al gobierno federal y capitalino que en cumplimiento de su deber, esclarezcan los hechos que hoy son confusos por versiones mediáticas truncadas y que responden a intereses personales o de grupo. Que detengan la maquinaria que genera culpables y respeten las garantías que la constitución política otorga a todos los ciudadanos mexicanos. Los hechos deben ser presentados con veracidad y los resultados de las investigaciones tener consecuencias en aquellos que se excedieron y detuvieron arbitrariamente a los manifestantes con el solo pretexto de tener detenidos luego de un disturbio. Ya basta con la forma absurda de operar del sistema de justicia que dice que todos son culpables hasta que puedan demostrar su inocencia. Pues entonces exigimos a las autoridades que busquen realmente a los verdaderos vándalos que hagan su trabajo bien. Exigimos que las autoridades expliquen las irregularidades en cada uno de los expedientes de los acusados señaladas por sus abogados defensores. A la sociedad le pedimos que ejerza su derecho a la protesta. Que no claudiquen su esfuerzo por construir una democracia. Para que la diferencia sea respetada y donde disentir no sea condenado como una acción irracional o indigna. Demandamos que en el cumplimiento de la ley las autoridades dejen libres a los presos que se encuentran en los reclusorios Norte, Oriente y Santa Marta Acatitla. Exigimos que los culpables de esta acción irracional y arbitraria sean llevados ante la justicia y rindan cuentas por su comportamiento autoritario hacia la sociedad civil misma que les otorga la autoridad que ejercen. Somos ciudadanos construyendo una democracia. No vándalos destruyendo la ciudad. No a la criminalización de la protesta. No a la arbitrariedad en el uso de la fuerza pública. Si uno de nosotros está preso o presa, todos lo estamos. Todos lo estamos. Todos lo estamos. Todos lo estamos. Todos.